¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra de Pumas Deja tu buen like si crees que el equipo de Tigres le ganará a los Pumas Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo Pero antes un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Pumas y cómo es que llega el equipo de Tigres Previo a este gran partido Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de Tigres, quien el fin de semana pasado visitó al Cruz Azul en el Estadio Azteca Este partido lo perdieron 2 a 1, situación preocupante, ya que la jornada antepasada cayó también ante Santos Por otro lado gente, tenemos al equipo de Pumas, equipo que marchaba invicto en el torneo hasta el fin de semana pasado Ya que de último minuto perdieron ante los Monarcas Morelia, cayendo 2 a 1 El equipo de Pumas buscará que esto no le afecte Y bueno banda, el partido entre Pumas y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso sería Galavisión o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y bueno gente, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Nos vemos para un siguiente video